¿Qué tal te pareció Gaby? No sé cómo sacaron los papeles según los personajes que éramos, pero no, estuvo muy bien y estuvo genial la película. Me encanta mucho, que ojalá todas las personas puedan verla y que el mensaje de la película llegue al corazón de ellos. ¿Qué tal te pareció la representación de tus abuelas? Súper, pues la primera vez que la vi lloré cuando al final muestran donde don Martín y mi abuelito estaban hablando. Y en el cine se me salieron las lágrimas al ver a mi abuelito ahí y yo... Gaby, ¿cómo te sientes al tener a la persona verdadera de la película? Pues yo quería estar con mi mamá, yo no sabía qué era Dayana la otra. Me gustó ser el profe, la actriz de Dayana, la real, y me gustó ser la actriz. ¿Y qué tal te pareció Dayana? Bueno, me gustó que fuera ella en la película, me pareció buena.